El mundo de Sofía 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Sofía? ¿Has visto la luz? Yo no lo escribí Sofía Pero este AME Eh... Su atención, por favor Escuchen Sofía Amos La imagen del mundo místico Tiene la palabra Eh... Su atención, por favor Escuchen Sofía Amos En todo el mundo a través de los siglos El hombre ha creado Muchos mitos para explicar las cosas que no entendía Hay también explicaciones míticas Para las preguntas primordiales En todo el mundo a través de los siglos El hombre ha creado muchos mitos Para explicar las cosas que no entendía Y quizás la más importante Hay también explicaciones míticas Para las preguntas primordiales de la filosofía ¿Por qué el mundo es como él? Y quizás la más importante ¿Cómo se originó? Cree que el buen Dios Tor viajaba a través del De los cielos en una carreta tirada por dos caras Cuando se movía ese mismo y yo Cree que el buen Dios Tor viajaba a través del Y en esta forma el vaso de la era por dos caras Y cuando la palabra fue el más sencillo Y en esta forma el vaso de la era por dos caras Y es una sensación this ...y cada de los cambios de la naturaleza. Cuando un gozo se tía en la tierra, la gente necesitaba una explicación de por qué no... O sea, ¿acaso los tomos le habrían robado el martillo a Thor? Así surgió el miedo para explicar algo que nadie entendía. Buen ensayo. Buen ensayo. Buen ensayo. Buen ensayo. Buen ensayo. Quince. Nada más. Dios mío, ya son quince años. No, ¿cómo quieres celebrarlo? Ya era hora de que tuvieras un amigo. Pronto, ¿cómo irás a la fiesta en el jardín y poner una mesa larga y veraselos? Quince, querido Gil, te felicito por tus quince años. ¿Cómo quieres celebrarlo? No lo sé. Como tú sabes, quiero darse un regalo y poner una mesa larga y veraselos. Fíjate por la gira, te felicito por tus quince años. Era la forma más fácil. Como tú sabes, quiero darse un regalo que te ayude a crecer. Discúlpame por enviarle la tarjeta a Sofía. Era la forma más fácil. Besos, papá. Gil de Miller, knaj. Gil de Miller, knaj. Siñón. Nada. Gracias. Gil de Miller, knaj. Gil de Miller, knaj. Siñón. Knaj. Sofía. Nada. Sofía, mi no. Gracias. No veo ese perro. Tú sabes quién le te comien a los perros. Zácalo. No te digo. No. O sea, los perros. Tú lo sabes. ¿Pero? Sofía, mi no. Sofía, mi no. Tienes que cuidar. No veo ese perro. Tú sabes quién le te comien a los perros. Seguro que es mi no. Zácalo. Pero no te dije. O sea, los perros. Tú lo sabes. ¿Pero? Sofía, ¿qué cuidar? ¿Quién me eres? Seguro que digo de eso. Ven acá. Hola. Hola. Ya se fue, mamá. Ven acá. ¿Quién me eres? ¿Cómo? Ven acá. No sé. Se fue por la ventana. Por segundame. Ya se fue, mamá. No me va a entrar. ¿Segura? ¿Desde que he estado? Sí. ¿Cómo pudo entrar aquí? No sé. Hola, perrote. ¿Qué cuidamos? Te conté que una vez Ibar y yo fuimos atacados por un labrador inmueble. No me van a engañar. ¿Desde que he estado aquí? ¿Qué haces esto? Un aterrizaje perfecto. Huele a quemar. Hola, perrote. ¿Estás tocando, pal? Te conté que una vez Ibar y yo fuimos atacados por un labrador inmueble. ¿Qué haces? Un aterrizaje perfecto. Huele a quemar. Un aterrizaje perfecto. ¿Cómo puedo saberlo? ¿Ni siquiera sé quién soy yo? Por Dios. Tú eres Sofía Amunsen. ¿Pero quién es Sofía Amunsen? ¿Eres tú? ¿Dónde estábamos? Esto no es de Ibar. Sí, es amigo tuyo. ¿Cómo puedo saberlo? Es muy cómodo. ¿Ni siquiera sé quién soy yo? Por Dios. Tú eres Sofía Amunsen. ¿Pero quién es Sofía Amunsen? Eres tú. Esto no es de Ibar. ¿Tu papá? Sí, es muy cómodo. Y tiene su nombre, creo. Sofía Amunsen. ¿Está grabando? Bienvenida a Atenas. ¿Están grabando? Sofía, ves el templo allá abajo. Uno, dos, uno, dos. Ahí estaba el mercado. Sí, la atorópolis. Bienvenida a Atenas. No es solamente la cuna de Europa. Esta cuna de la filosofía. Ves el templo allá abajo. Aquí donde estoy parado ahora. Ahí estaba el mercado. Debe haber estado Socrates. La atorópolis. Tú sabes que Atenas no es solamente la cuna de Europa. Es también la cuna de la filosofía. Aquí donde estoy parado ahora. Imagínate, Sofía. Debe haber estado Socrates con su joven discípulo de Atenas. Quizás, imagina. Ellos estuvieron aquí parados discutiendo sobre el origen del mundo. Imagínate, Sofía. Retrocede a los videogramadores de Atenas. Quizás, ellos estuvieron aquí parados discutiendo sobre el origen del mundo. Sofía. Sofía, paga la videograbadora. Se acerca tu mamá. ¿Hola? Sofía. Hola. Eres tú, Shereka. Desastras, Gatito. Eres tú, Shereka. Me asustaste, Gatito. Estuvo cerca. Sofía, ven conmigo a un viaje. Un viaje en el tiempo. Estuvo cerca. Sofía, ven conmigo a un viaje. Un viaje en el tiempo. Sofía, ven conmigo a un viaje. 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 Sofía, ahora Sócrates ha sido abusado de introducir nuevos filósofos y también de corromper a los jóvenes. Sofía, ahora Sócrates ha estado viviendo un gran número de seguidores y discípulos y agarrados. Mucho quien se ha ido en lo odio, porque durante muchos años ha estado viviendo un filósofos en todas partes y tiene un gran número de seguidores y discípulos y agarrados y piensa que ha ido en las personas que piensen por sí mismas. Si se puede lograr, ellas piensan en las consecuencias de sus acciones, el grado de la gente porque quiere que las personas piensen por sí mismas. Si se puede lograr, ellas piensen en las consecuencias de sus acciones, se verán obligadas a verse como realmente son. No tiene nieve. No tiene nieve. No tiene nieve. No tiene nieve. La sombra, pero la sombra, Sofía, Platón decía que todos los fenómenos de la naturaleza son solo sombras de las formas e ideas eternas, un legúre, pero, Sofía, muchas veces vive en las paredes, pero no se detienen a pensar qué produce esas sombras, son como cavernícolas, un legúre en la cueva, que no descubren el sol, las sombras en las paredes, pero no se detienen a pensar qué produce esas sombras. De la cueva, no se atreven a salir de la cueva, no descubren el sol y la verdad, el jurado tiene un predicto contra Sofía, esto es terrible, quieren sentenciar a Sofía, Sólo porque él quería ayudar a las personas a pensar. Al pensador más grande de la historia, si junta Sofía, quedan sentados a Socrates, la muerte, no es difícil, eso lo sabe todo el pensador más grande de la historia. Y ahora yo voy a morir, condenado a muerte. Todos ante ustedes, la verdad ha juzgado al mal y ahora yo voy a morir, condenado a muerte. Ante ustedes, la verdad ha juzgado al mal y a la injusticia. Sofía Álvarez, personal. Sofía Álvarez, personal. ¿Qué es esto? Este viaje en venero puede ser combinado con una estadía de cuatro noches en Atenas. ¿Qué es esto? ¿Por qué hay muchas cosas que ver en esta interesante ciudad? ¿También te está en cuenta de que te quedaste toda la noche despierta? Justo detrás de mi esta, la acrópolis, es muy agradable y barata. ¿Qué significa? ¿También te está en cuenta de que te quedaste toda la noche despierta? ¿Las sombras? Sí. ¿Es muy agradable y barata? ¿En la televisión? ¿Qué significa? Debemos liberarnos de las sombras. ¿El conocimiento seguro? ¿Las sombras? ¿Qué fue lo que dijimos anteriormente? ¡Cantilera! ¿En la televisión? ¡Es barista! Debo buscar el conocimiento seguro, mamá. ¿El conocimiento seguro? Si quieres saber más, como tu profesor de la televisión, te pido lo siguiente. ¡Es barista! Alberto, da un terrón de azúcar en un sobre rosado y entrégaselo a mi mensajero especial. Él estará en la reja principal mañana de entrada. ¿Si quieres saber más? Como tu profesor de la televisión, te pido lo siguiente. Alberto, da un terrón de azúcar en un sobre rosado y entrégaselo a mi mensajero especial. Él estará en la reja principal mañana de entrada. ¡Muchos saludos! ¡Hola, Jensen! ¿Tienes de Navidad en el verano? ¡Ellos deberían haber estado aquí durante la semana! ¡No, no! Disculpame, no se te llamaron. ¡Esto no se parece! ¡Hola, Jensen! ¡Ah, sí, ya veo! ¡Es totalmente diferente! ¡Hola, Jensen! ¿Quién, Nenés? ¡Hola, Jensen! ¡Hola, Sofía! ¡Hola! ¡Discúlpame, tengo una llamada! ¡Esto no se parece! ¡Mérgula, Jensen! ¡Ah, sí, ya veo! ¡Hola, Sofía! ¡Hola! ¿Quién, Nenés? ¿Qué has hecho con mi hija el día de hoy? ¿Dónde estábamos? Ella sabe defenderse sola. ¿Hola? ¿Por qué siempre es tan exagerada? Trata de encontrarse a sí misma. Encontrarse a sí misma. Hola, Sofía. ¿Qué es eso? Hola, el significado de la donada. Dime, ¿qué has hecho con mi hija el día de hoy? Ella sabe defenderse sola. ¿Buscas algo especial? ¿Por qué siempre es tan exagerada? Vas a escribir cartas de amor. Trata de encontrarse a sí misma. Su neumático no tiene aire. Encontrarse a sí misma. ¿Qué es eso? El significado de la donada. ¿Buscas algo especial? Solo levanta su brazo. Vas a escribir cartas de amor. Su neumático no tiene aire. ¿Con qué escribir cartas de amor? No para. Mis neumáticos. O sea, es un grosero. Solo levanta su brazo. ¿Tiene más libros con diseños florales? Hola, Sofía. Con flores, claro que sí. ¿Con qué escribir cartas de amor? ¿Qué quieres decir? No para. Mis neumáticos. ¿Cómo lo lograste? Estudio filosofía. ¿Tiene más libros con diseños florales? Con flores, claro que sí. Excelente ensayo. ¿Qué quieres decir? Lo de los mitos. ¿Cómo lo lograste? Estudio filosofía. Ajá. Hola. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué asocias tú con la Edad Media? Tomás de Aquino y. Dios mío. Ah, Hildegard von Wingen. ¿Qué relacionas con ella? La música. Hildegard von Wingen. Escribió música gregoriana. Ella decía que hay algo divino en nosotros que expresamos a través de la música y de todo tipo de... ¿Qué relacionas con ella? La música. Ella escribió música gregoriana. Sí, ya veo. divino en nosotros, que expresamos a través de la música y de todo tipo de arte. Vamos a ver. Sí, ya veo. Bueno... Algo divino. Vamos a ver. Algo divino. Hoy es el que tienes en el cumpleaños. Podríamos celebrarlo al inicio del solsticio de verano. Ese día podríamos tener una fiesta filosófica en el jardín, así podrías invitar a tu nuevo... Hola, Sofía. He pensado en tu cumpleaños. Podríamos celebrarlo al inicio del solsticio de verano. Ese día podríamos tener una fiesta filosófica en el jardín, así podrías invitar a tu nuevo... Sofía significa... ¿Mamá? ¿Qué? No. ¿Sabes qué significa sabiduría? Sofía significa... Buenas noches. Buenas noches, mi niña. No. Significa sabiduría. Sí. Buenas noches. Buenas noches, mi niña. Buenas noches, miñez. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡No sirvo para nada! ¡Buenos días, Sofía! Para colmo, esta vez, la tostada se me ofrece. Está bien, mamá, de todas formas, no tenía hambre. No sirvo para nada, Sofía, está mal. ¿Te doy un masaje? ¿Quieres? Para colmo, esta vez, la tostada se me ofrece. Está bien, mamá, de todas formas, no tenía hambre. Pero los huevos, Sofía, está mal. ¿Sabes? Te doy un masaje. ¿Quieres? Ese perro horrible se me ofrece. Yo que te quería sorprender. Estaba latrando afuera, como si quisiera advertirme algo. Advertirte. ¿Sabes quién es el dueño? ¿Sofía? Ese perro horrible estuvo aquí otra vez. Estaba latrando afuera, como si quisiera advertirme algo. Advertirte. ¿Sabes quién es el dueño? ¿Sofía? ¿Sabes quién es el dueño? ¿Qué pasa con este perro? Voy a seguirlo tras su casa. ¿Qué pasa con este perro? Bienvenida a mi humilde hogar, Sofía. ¿Qué? ¿Hola? Bienvenida a mi humilde hogar, Sofía. ¿Qué? ¡Oh, odio esto! ¿Oíste? Vivir de las sobras, corriendo en cuatro patas, sin poder hablar con nadie. ¡Sólo un terrón de azúcar de vez en cuando! ¡Oh, odio esto! ¿Oíste? Vivir de las sobras, corriendo en cuatro patas, sin poder hablar con nadie. Solo un pelón de azúcar. Pero, Sofía, no debes tener miedo, no tengas miedo. Mientras ture el curso de filosofía, tú estás a salvo. Hola, Sofía. ¿A salvo? Sí, nunca se sabe qué puede hacer el mayor. Sofía, no debes tener miedo, no tengas miedo. Mientras ture el curso de filosofía, tú estás a salvo. ¿A salvo? Sí, nunca se sabe qué puede hacer el mayor. ¿El mayor? Él es nuestro creador. Buenas noches. No no te hagas paura. Me llamo Oroco Espirotti. Soy una arquitectura de la zona. ¿A qué es esto? No no te hagas paura. No no te hagas paura. Me llamo Oroco Espirotti. Soy un arquitecto de aquel palacio. ¿Aquí de esto? Una idea de prensa. Volevo utilizar un nuevo esposito. No creo que el día está todo en mi país. Vení. Vení. Sigue. 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 Vení. Sigue. Don de mi país. Vení. Vení. Sigue. 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 a sí y el renacimiento del mayor el renacimiento del mayor El renacimiento del mayor. ¿El renacimiento del mayor? ¿Lo conoces? Sí, se va bien. ¡Y sí, se va bien! ¡Apluta! ¡Apluta! ¿Lo conoces? La historia de Europa no es como la vida de un hombre. La antigüedad equivale a la infancia. La historia de Europa a la edad escolar es como la vida de un hombre. El renacimiento del antes de un punto completo equivale a la infancia. Esta es la vida de los experimentos y las grandes preguntas. ¿Y el mayor le importa todo eso? Aún la Europa comenzará a vivir. Esta es la era de los experimentos y las grandes preguntas. ¿Y el mayor le importa todo eso? ¿Negros? Sí, sí. El efe. ¡Deténgalo! El femenino. ¡Deténgalo! ¡Deténgalo! ¡Que v владhogia! ¡Deténgalo! 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 ¡Que v влад burning! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Extraño. Es tuyo, ¿verdad? Se te cayó. Es tuyo. Gracias, papá. ¿Dijiste papá, Hilde? ¿Se te cayó? Es tuyo. Ah, gracias, soy yo, Hilde. ¿Dijiste papá, Hilde? O tal vez... Hilde es... tú. ¿Significa que no somos personas reales? O tal vez... Tal vez... Contéstame. ¿Tú? ¿Significa que no somos personas reales? Tal vez... Contéstame. ¿Dijofía? ¿Qué edad tienes, Alberto? 50 años. 50 años. Mio santo, Sofía. Yo que estaba tan feliz por ti. Cree que tenías un novio, pero... ¿Qué edad tienes, Alberto? 50 años. Te dije que era solo... 50 años. Mio santo, querida. Yo que estaba tan feliz por ti. Cree que tenías un novio, pero... 50 años. Te dije que era solo... Tal vez solo seamos personajes que no llegan a volver a ser. Sí, exacto. En realidad no existimos. Hija. ¿Estás consciente de eso? De todos modos. No. Tal vez solo seamos personajes que no llegan a volver a ser. Sí, exacto. Hija. De todos modos. ¿Qué te pasa? Sí, es cierto. ¿Qué? Que no existimos en realidad. Solo somos personajes de una novela. ¿Qué te pasa? Esencio Ergozun. ¿Y si es cierto? ¿Qué? ¿Sabes lo que es cierto? Que no existimos en realidad. Que solo somos personajes de una novela. Esencio Ergozun. ¿Sabes lo que significa? ¿Sabes qué, mamá? Siento. Luego. Hilde usa gafas. Esencio Ergozun. ¿Sabes qué, mamá? Hilde usa gafas. Hilde usa gafas. ¿Y quién soy? ¿Es triste no? Eh... Sí. Oh, no. Depende. ¿Quién soy? ¿Es triste no? Eh... Sí. Oh, no. Alberto, depende, ¿estás asustado? Contesta Alberto, ¿estás asustado? Una vez hace tiempo, ¿estás asustado? Un ruso que era neurocirujano, contesta Alberto, ¿estás asustado? Estaban discutiendo sobre religión. Un ruso que era neurocirujano y un cosmonauta. Estaban discutiendo que el neurocirujano era cristiano y el cosmonauta no. El cosmonauta estaba presumiendo y decía, he estado muchas veces en el espacio, pero jamás en mi vida no olvidé a Dios ni a los que el cosmonauta no. El cosmonauta estaba presumiendo y decía, he estado muchas veces en el espacio, pero jamás en mi vida he visto a Dios ni a los que el sano pensamiento. Entonces el neurocirujano respondió, con mucha calma, pues yo he operado los cerebros de los sabios y no he visto a Dios ni a los que el pensamiento. A ver, a ver, a ver dónde está, aquí está, constelaciones, política africana, atlas anotónico. Si Descartes dijo, cogito, 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 ergo, sum. A ver, a ver dónde está, aquí está, constelaciones, política africana, atlas anotónico. Si Descartes dijo, cogito, ergo, sum. Es latín. Es latín. Cogito, ergo, sum. Descartes creía, ebben, ser, den. Eso luego existo. Descartes creía que había una clara diferencia entre el espíritu y la materia. El cuerpo es el hardware y el alma es el software, pero una computadora como esta no tiene nada. Descartes creía que había una clara diferencia entre el espíritu y la materia. El cuerpo es el hardware y el alma es el software, pero una computadora como esta no tiene nada. ¿Quién eres tú? Tienes la misma edad que Sofía Alonso. ¿Quién es el papá de ti? No, no, no. ¿Quién es el papá de ti? No, es el mayor. ¿El mayor? Nos está hablando el autor. Hola Sofía. ¿El autor? Soy el mayor Alonso. Es el mayor. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿El mayor? Nos está hablando el autor. ¿El autor? Eso lo sabes bien. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿La última página del libro? Eso lo sabes bien. ¿Hasta la última página del libro? ¿La última página del libro? Solo vivimos mientras él está escribiendo sobre nosotros. Hasta la última página del libro. ¿Cómo se sigue ano�데 el libro? ¿Quién es mi� too? ¡Gocíen dónde? ¿ used mi mente? Are you speaking English? ¿Es esta tienda? real. Es decir, ¿qué haces? ¿Qué es lo que se siente? Escucha para ti, hijo. ¿Eso es tienda? Real. ¿Qué es lo que se siente? Si te pude, éste no entiendo. ¿Algo algo? ¿Algo algo así? ¿A quién es? Mi nombre es Barclay. I think so, but who are you? The only thing that is real, my child, is the power of the Lord, my child. The Lord? I am Sophia. Dios. The only thing that is real, thank you, Mr. Knox, is the power of the Lord, my child. Everything you sense is due to the power of the Lord. Dios. The question is, thank you, Mr. Knox. What are we? Everything you sense is due to the power of the Lord. Are we just consciousness? The question is, Mr. Knox, what are we? I trust you to take it from the end. Are we people of flesh and blood? Are we just consciousness? Mr. Knox, I trust you to take it from the end. Good bye to you both. Good bye, George Grace. George Barclay. Obispo irlandés. El día de 1685 a 1753, él estuvo aquí. Obispo irlandés. Él estuvo aquí. Quiso decir que la mesa no era real y que nosotros tampoco. El día de 1685 a 1753, él estuvo aquí. Como tú lo percibes, las únicas cosas que existen son las que percibimos las que sentí, Hilde. De Pablo, es un hombre. A ella se dirige Dios y Dios es... Pero, ¿el mayor es un herdejo de Dios para nosotros? Ah, sí. En cierta forma. Y que hay de Hilde. Hilde es un hombre. O tal vez no después de Dios. A ella se dirige Dios y Dios es... Descargo. Desde que los humanos tienen un concepto de una entidad perfecta, pero ninguno lo es. O tal vez no después de Dios. Surgido en otra parte. Descargo. Y ya que el mayor no es perfecto. Desde que los humanos tienen un concepto de una entidad perfecta, pero ninguno lo es. Debe haber un Dios por encima de él. Así que esa idea debe haber surgido en otra parte. Y ya que el mayor no es perfecto. ¡El mayor no es perfecto! Debe haber un Dios por encima de él. Mira. ¡El mayor no es Dios! ¡El mayor no es Dios! ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 ¡Increíble! ¡No estás dudando! ¿Dudando? ¡Hola! ¡No! ¡Claro que no! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Increíble! ¿Alguien de los filósofos dudan de todo? ¿De todo? ¿Dudando? ¡No! ¡Claro que no! ¿Tu padre creó el mundo de Sofía para ti? ¿Alguien de los filósofos dudan del mundo de Sofía? ¿De todo? Es increíble que escriba un libro solo para mí. La última parte la verás luego. ¿Tu padre creó el mundo de Sofía para ti? ¿El mundo de Sofía? Es increíble que escriba un libro solo para mí. La última parte la verás luego. ¿Sabes por qué existimos? Fuimos creados como entretenimiento de cumpleaños por el mayor para tu hija en Dilesan. Solo como diversión. No, yo no veo nada. Sofía, ¿sabes por qué existimos? Fuimos creados como entretenimiento de cumpleaños por el mayor para tu hija en Dilesan. Solo como diversión. Tenemos que escapar. El mayor planifica todo lo que hacemos y lo que decimos. Deberíamos rendirnos. ¿Cuánto queda del libro? ¿Hasta dónde hemos llegado? El mayor planifica todo lo que hacemos y lo que decimos. Que creería más en el alma que la madre. ¿Cuánto queda del libro? ¿Hasta dónde hemos llegado? Hasta parte. Que creería más en el alma que en la madre. Debes continuar. Mientras tú continúes, ambos existiremos, ¿verdad? No, no. Eso es imposible. Verás, pocas décadas después de la muerte de Padre, vino la Revolución Francesa. 1789. El pueblo se reveló con su rey y de la aristocracia. Luchamos por la libertad. Uy, el pueblo se revela por que algunos tienen privilegios por lo que otros tienen que pagar. Vendamos, ya sabes. Las personas son tratadas según leyes diferentes. El pueblo se revela por que algunos tienen privilegios por lo que otros tienen que pagar. Luchan por el fin de la ilegalidad. Las personas son tratadas según leyes diferentes. Tratamientos presidenciales. Por el fin del despotismo. ¿Y ese es lo que dice él? ¿Lo conoce? No. Luchan por el fin de la ilegalidad. Pero no tiene nada que ver con filosofía. Todos tratamientos presidenciales. Por el fin del despotismo. ¿Qué significa él? Menacer, neto que a libertad, igualdad, susto, placer, vida. Pero no tiene nada que ver con filosofía. Pero no tiene nada que ver con filosofía. Les, Uy, ¿quién dijo eso? Rousseau. Menacer, el filósofo. Decía que las personas nacen con ciertos derechos inalienables. Pertenecen a todos. Derechos humanos. Pero la tierra no pertenece a nada. ¿Quién dijo eso? Rousseau. Él es el filósofo. Decía que las personas nacen con ciertos derechos inalienables. Derechos humanos. Sí, aquí se quedan. La tierra no pertenece a nada que ver con los filósofos. El curso de la historia está cambiando. Porque hay un fin. ¡A la tierra no pertenece! Excusez-me, no sonidox. Quiconque refusera de obéir a la voluntad general, y son a contra par el corp. Luzón, excusez-me, no sonidox. Si no puedo, me forcera a être libre. Quiconque refusera de obéir a la voluntad general, o sea con un narcotráfico al Gobierno, o sea con ellosx. Niño, niña. Derechos humanos. Estado de Castro Estado de Castro Estados Unidos Estado de Castro La confusión de la violencia y el terror, Robert Pierre dice que proclaman al pueblo y que sus enemigos merecen morir. Tienen solo los enemigos del pueblo. La febre que lleva en la incertina es una granza para la destrucción, la confusión enemiga del pueblo porque Robert Pierre va a la violencia. ¿Solo por ello? Sí, en los 791, los oramos de la niucina, únicamente por ser un ser, que es una granza para la destrucción, que el poder se otraje en el pueblo. Pero es lo que componen tanto de hombres como de mujeres, una mujer muy valiente, y a la primera de todas, en exigir públicamente la igualdad de derechos para la mujer, ella declara que si las mujeres tienen derecho a ser iluminadas, también deberían tener derecho a hablar en público. Pero ella nunca pudo hacer el mismo año, el Día de las Naciones Unidas, los principios de 1945 y fraternidad. El Día de las Naciones Unidas, el Día de las Naciones Unidas, el Día de las Naciones Unidas, la Revolución Francesa fue liderada por hombres y fraternidad, que ayudarían a unir al pueblo francés. ¿Cómo dijiste? Hoy unir a todo el mundo en las Naciones Unidas, la Revolución Francesa fue liderada por hombres y fraternidad, que salían en la Revolución Francesa, ¿entiendes? ¿Cómo dijiste? Hollande de Gouche. ¿Y mujeres? Hollande de Gouche. Desafortunadamente debemos aceptar que los hombres jugaran el rol principal en la Revolución Francesa, ¿entiendes? Les recuerdo que tengo un doctorado en Historia, ¿acaso ya no significa nada para ustedes? Para mí sí, yo soy, te dio permiso para hablar, Yurum, tienes 15 años. La libertad de pensamiento y de opinión no fue una de las conquistas más importantes de la Revolución Francesa. No, 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 ya oí, yo soy, te dio permiso para hablar, Yurum, yo no lo hice. La libertad de pensamiento y de opinión no fue una de las conquistas más importantes de la Revolución Francesa. No, 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 ya oí, te dio permiso para permitir que Sofía continúe. ¿Y a ver, señor? Eso cree. De estas interrupciones constantes e impertinentes, por favor, estoy no pensando en alcanzarme. Hollande de Gouche. Escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer. De estas interrupciones constantes e impertinentes, por favor, no sigan con esto. Hollande de Gouche. Escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer. A las mujeres se les prohibía todo tipo de actividad política. ¡Voy a ver, señor! ¡Adiós! 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 Dios ha muerto. Por lo menos eso decía. El filósofo Fildrich, Nietzsche. En los tributos fijos, Dios ha muerto. El filósofo. ¡Adiós! Dios santo, ¿quién era? El filósofo danés Soren Kierkegaard. Me había olvidado de él. No nos dejará escapar hasta que termine el libro. Es sin duda. Dios santo, ¿quién era? Debemos distraerlo. El filósofo danés Soren Kierkegaard. Me había olvidado de él. No nos dejará escapar hasta que termine el libro. Es sin duda. Debemos callar la forma de él. Debemos distraerlo. ¿Y cómo? ¡Ven! ¡Vamos! Debemos callar la forma de él. No, no, pero Sofía... ¿Sé que funcionará? Pero... ¡Hagámoslo! ¡Ah, ya hace mucho frío! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Sofía, no! ¡Fusionará! No, no, pero Sofía... ¿Sé que funcionará? ¡Es de él! ¡Hagámoslo! ¡Ah, ya hace mucho frío! ¡Me niego! ¡Sofía, no! Escucha, es estúpido. A veces no tengo idea de lo que... ¡Sofía! ¡Me niego! ¡Sofía! Escucha, es estúpido. A veces no tengo idea de lo que... ¡Sofía! ¡Sofía! ¡Aplausos! 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 ¡Alberto! ¡Pensión no! ¡Pensión no! ¡Pensión no! Cuando pensamos en la cabeza en forma dialéctica, eso significa que una idea surge en base a otros pensamientos enunciados previamente. ¿Comprendes? Entonces es contradillo cuando pensamos en algo y se quiera tensión entre estas dos formas opuestas de mensaje. Eso significa que una idea surge en base a otros pensamientos enunciados previamente. Entonces es contradillo cuando pensamos en algo y se quiera tensión entre estas dos formas opuestas de mensaje. Es como si yo dijera que es posible escapar del libro y tú dijeras que no. ¿Eso quieres decir? Sí, de acuerdo. Podría decirse así, pero el tercer enunciado es el más importante porque reconcilia a los opuestos. Ah, entonces busquemos el tercer enunciado. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Menor para distraer al mayor. Quiero saber quién es. No todo lo que saben es. Querida Gil, estoy ansioso por ver. No todo lo que saben es. Le llevaré el final del libro cuando regrese a casa. El final del libro. Querida Gil, estoy ansioso por ver. Le llevaré el final del libro cuando regrese a casa. El final del libro. Ya casa está terminada. Con amor, papá. Espero estar en casa para el solsticio de verano. ¿Solsticio de verano? Espero estar en casa para el solsticio de verano. ¿Solsticio de verano? ¿Sonidos de verano? ¿Se ha de verano? ¡Oún se ha de verano! ¿Solsticio de verano? ¡Solsticio de verano! ¡Gracias! 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 ¡Van! ¡Van! ¡¡Что это?! ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. En el ático. ¿En el ático? Sí, ¿qué es eso? Ahí estás. Te estaba buscando. Me quedé dormida en el sofá. Sofía, ¿dónde has estado? Estaba en la Revolución. En el ático. La Revolución rusa. En el ático. ¿Y qué es eso? Así que hiciste un viaje a Relámpago Rusia. Sofía. Estaba en la Revolución. Estás un poco sucia. ¿La Revolución rusa? Sí, mamá. ¿Polvora? Así que hiciste un viaje a Relámpago Rusia. ¿Qué libro es ese? Manifiesto comunista. Estás un poco sucia. ¿Polvora? Espero que iba a regresar. ¿Qué libro es eso? Manifiesto comunista. Espero que iba a regresar pronto. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 mantel blanco. Mamá, esa tabla de planchar abajo. Voy a bajar. Hilde, ¿dónde está el nuevo mantel blanco? Mamá, esa tabla de planchar abajo. Voy a bajar. Esta es la habitación que viene en el espejo. Es de Hilde. Berkeley. Esta. Estamos en Berkeley. Esta es la habitación que viene en el espejo. Es de Hilde. Berkeley. Estamos en Berkeley. Hilde. 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 Tu padre está en casa, y todo ha vuelto a la normalidad. Es inexistioso. Tu padre está en casa, y todo ha vuelto a la normalidad. Es inexistioso. Es un hombre común y corriente. Yo esperaba que fuera un dios. Tuvo suficiente fantasía para crearme. Es un hombre común y corriente. Yo esperaba que fuera un dios. Tuvo suficiente fantasía para crearme. ¿Qué estás haciendo? Tengo que ver cómo termina. ¿Qué estás haciendo? Tengo que ver cómo termina. El mayor nos creó como marco para facilitar la educación filosófica de su única. Pero eso no significa que no podamos divertirnos, comer, beber y pasarla. El mayor nos creó como marco para facilitar la educación filosófica de su única. Saluda a todos y gracias por su atención. Pero eso no significa que no podamos divertirnos, comer, beber y pasarla. Beber y pasarla bien. Saluda a todos y gracias por su atención. ¿Sí? ¿Sí? Papá, no puede terminar así. ¿Sí? ¿Sí? El señor de George y el auto. No se escapa. ¿Sí? Papá, no puede terminar así. Increíble. ¿Crees que haya sido el señor de George y el auto? No se escapa. No sabemos. Sí. El universo es tan grande que debemos medirlo en años luz. Increíble. Un año luz equivale a casi 10 millones de kilómetros. No sabemos. ¿10 millones de billones? El universo es tan grande que debemos medirlo en años luz. 10 millones de billones. Y un año luz equivale a casi 10 millones de billones de kilómetros. ¿10 millones de billones? Una vez hace 15.000 millones de años. ¿10 millones de billones? Se reunió en un área relativamente pequeña Una vez hace 15.000 y millones de años Toda la materia del universo se reunió en un área Después vinieron los átomos relativamente Las moléculas Realmente los soles Y por último Y luego explotó Vinieron dos planetas Como este Después vinieron los átomos Y ese fue el Las moléculas Finalmente los soles Y por último Ha sido grande Vinieron dos planetas Sí, fue bastante grande Como este en el que estamos ahora Y ese fue el Big Bang La gran explosión Debe haber sido grande Sí, fue bastante grande ¿Siempos que hay alguien aquí? Sofía, ¿y tú? ¿Lo crees? Eso parece ¿Siempos que hay alguien aquí? Impresionante ¿Por qué no entran? Sofía, ¿y tú? ¿Albert? ¿Lo crees? Iremos en un minuto Eso parece Impresionante ¿Por qué no entran? Ya es de noche ¿Albert? ¿Papá? ¿Sí? ¿Qué fue lo que explotó hace tantos millones de años? ¿De dónde vino? A desesperado Esa fue la pregunta que le dio ¿De dónde vino? Eso parece ¿Qué fue lo que explotó hace tantos millones de años? ¿De dónde vino? Esa fue la pregunta que le dio a Sofía ¿De dónde vino? Todos los cuentos de Irofora Esos historias terminaron hace años Parece que les contendieron la vida del fin Y nosotros también Shhh Me pregunto qué pasará si regresamos Oíste eso ¿Qué regresamos? Música Aquí Justo sobre nosotros Shhh ¿Oíste eso? ¿Qué? Música Aquí Justo sobre nosotros Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.